A continuación ofrecemos algunos consejos para utilizar el mini humidificador de aire LB12 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque el humidificador de aire sobre una superficie estable y resistente a la humedad. No lo coloque cerca de aparatos eléctricos. Compruebe que la tapa del aparato asienta correctamente sobre el cuerpo del mismo. Tire de la salida de vapor hacia arriba hasta que oiga que encaja. Llene con agua del grifo una botella de plástico resistente de 0,5 litros de venta en establecimientos comerciales. La botella de plástico no debe estar abollada en ningún caso. Enrosque en la botella llena el adaptador adecuado de entre los dos adaptadores que se suministran. Dele la vuelta a la botella y colóquela en la tapa del humidificador de aire, pero sin ejercer demasiada presión sobre ella. El cuerpo del aparato se llena de agua automáticamente. Conecte el aparato con la fuente de energía. Para encender el humidificador de aire, gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj. Una vez nebulizada completamente el agua, el aparato se apagará automáticamente. Vacíe el aparato antes de colocarlo en otro lugar. Esperamos que disfrute de su mini humidificador de aire LB12 de Beurer. Manténgase sano.